League of Legends Hay que quitarse mando Alibaba Me manda la rula Me manda la rula Los partidos de Magui Alibaba Hagámonos lo divertido No No Que coño he hecho A ver Sin tiempo No Yo no Es ese divertido que puse Primero una partida medianamente seria La nariza amarilla El escondite Y pote Éramos niños Sin postre Ah Diego Dice Kike Que le tienes que ayudar con el ADB Que Kike dice que le tienes que ayudar con el ADB Que no le funciona No 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 Ni a la calle yo justo falcon tocando las pelotas aquí dame la boquita no te rías tanto me he equivocado de botón me lo ha pillado con eso que os mato quita la coño ou mierda puto no me va uuuu waa lukari aprendió vuelo pero tu para que me cortas y luego después te me quejas apagadas bien eso tu falcon ponte todo en medio que lo sabes gracias hay que haberlo hecho si ya no estoy muy concentrado yo en este momento en este momento no 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 es por el tiempo de desnudar es que nos hemos puesto un tema de Kirby y no se nada me ha entrado un vacilón como a lo tonto un vacilón en serio coño que es el kill y no un porro jajaja la oferta como si nos fuera yo pues me ha dejado todo todo rayado tío a ver que me estoy hiriendo solo ostia ostia que me ha levantado un cubo de lleno tío de donde ha salido eso ostia es verdad que este puede lanzar ojetas alatorio osea que tiene 20% de posibilidades y esta grande de todo modo puede salir 城 es cierto ostia 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 ¿Qué tal? Vaya rodilla, solo he hecho el culo ¡Luca, que llegue ahí! ¡Os batáis un poco, coño! ¡Que me deje! ¡Que me deje! ¡Adiós! ¡Libre! ¡Como la ve que escapó de su prisión! ¡Y puede al fin volar! ¡Exacto! ¡Que me haya salido bien! ¡Porque te he pegado! ¡Hostia, tío! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Que pesado! ¡Que pesado! ¡Refónate, tío, ya, por favor! ¡Que pesadilla con el florecente! ¡Date por el culo! ¡El florecente, tío! ¡Qué coño lo saco! ¡Me cago contigo! ¡Bate un poco! ¡Estoy matando a mi yo! ¡Bien! ¡No morí! ¡Adiós! ¡Pues coño! ¡Te quites ya! ¡Pues si vos ha caído esto, tío! ¡Noo, no, no, no! ¡No! ¡Pues me lo hemos hecho en los dos! ¡Uy, mierda, tío! ¡No sé usarlo! ¡No sé usarlo muy bien! Tiene la misma dimensión que la de acabado de metan ahí A ver Tienen que... ¡Ay! Y aquí te daño... ¡Mi espada! ¡Mierda! Tiene que meter ese rodillazo sí o sí, tío ¡Qué! ¡Ay, me caigo! ¡Uy! ¡Cómo te dijo en el vídeo que me da el color, Diego! ¡Me quito! Igual que hoy estamos mandando LOL con el curro Y nos sacan todos los espartanes, ¿cuál es vuestro oficio? ¡Aú! 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 ¡No es mal! ¡Es matar gilipollas! A mí me encanta cuando me dice, ¿quién quiere compartir su vino conmigo? ¡Aú! 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 Hey, si, pármelo! ¡Sí, todo el milyongueño doyou! Ay, dynamite me dana ¡Gueña! ¿Era lanzado, eh? ¡B�ere! Lanzado, eres ¡Colisión! ¡Que no tire más bichos! ¡Colisión! ¡Uy! Como te digo Como te matas con un Minion me dejo Pero si es que este campo es chiquitísimo Tira exactamente Tiene que destino final La polla, yo destino final es lo que veo más grande Será por las plataformas, vamos Te va a decir lo mismo, es igual que destino final Es que tiene exactamente las mismas, solo que tiene plataformas Por cierto, espérate, espera, espera Coño, no ¡Libre! ¡Libre! ¡Que coño! ¿Que esa moneda es esto? ¡Las monedas!